Yo lo vuelvo a decir que es un pobre diablo y es un perdedor, es un tipo que le gana la soberbia y que se ponga a hacer su trabajo nada más. Nosotros no pedimos nada más que haga su trabajo, que sea un árbitro de ser imparcial. Pues lo vuelvo a decir, a lo mejor le bajé una novia, yo creo que ya está enojado por eso. O a lo mejor se está cuidando mucho de que no vayan a decir, estoy dándole el triunfo a los veracruzanos, porque yo soy veracruzano. Y se está cuidando y haciendo las cosas equivocadamente. Para mí que no nos vuelva a pitar, con que no nos pite no hay ningún problema, para que no se sienta comprometido. No tengo el gusto, pero ahorita nos estaba platicando César Alvarado que él se da a conocer cuando llega al Vinegro de Orizado en primera A. que es cuando se da a conocer, o sea que hasta no las debe, ¿no? La vez pasada me contestaron el mismo día y me cobraron 25 mil pesos y según iban a investigar, que me cobran lo que me tengan que cobrar, pero la expulsión de Mascorro no es expulsión, vaya aquí en China. Yo creo que deben de ser, ellos, pues, deben de tomar las cosas como son, ¿no? Ellos me tienen que multar por lo que dije, que lo multen, pero no fue expulsión de Mascorro. Efectivamente fue injusta la expulsión de Mascorro. Mascorro.